Hola amigos y amigas, hoy me he adueñado de un vídeo y hoy os voy a contar algunas cositillas de unos gustos que yo siento que son especiales, entre comillas, y es mi recompensa por grabar algunos vídeos y algunas seguidoras que me dan así un poquito y yo lo aprovecho y me lo gasto en materiales escolares. Ahora os voy a ir enseñando cositillas, si os diré donde lo hemos comprado, si me acuerdo del precio también os lo diré yo os iré comentando así cositillas. Vamos a empezar por aquí que tengo yo un pack de unos bolis estabilo boss que son pastel, falta el morado que lo tiene mi madre para así subrayar las cositas y todo eso y falta también el azul pastel que lo tengo en el estuche de bolis, subrayadores, azules, que hasta el estuche es azul. Aquí tenemos un cuadernito que yo lo estoy, bueno os voy a ir enseñando un poquito aquí tenemos unos post-its que ya venían aquí en el cuadernito que además son curiosos porque por ejemplo aquí el color que tienen estos post-its son curiosos, no son los típicos que encuentras en las papelerías y todo eso a mí, me resulta curioso y muy útil a la hora de organizarme y yo pues he estado usando el cuaderno para así usar en plan estilos, temas de letras y usarlo para hacer así frases. También tengo un montón de pegatinas que me compré en la tienda Tiger y por cierto, este cuadernito lo compré en la tienda Tiger de Madrid aquí tengo unos clips con formas así veraniegas y un montón de pegatinas así para decorar y también para ir clasificando mi agenda, el cuadernito y de todo un poco vamos a dejarlo por aquí y vamos a empezar por el primer estuche que este es mi favorito el estuche al que le tengo mucho cariño y es preciosísimo os digo este estuche tiene aquí dos cremalleras una arriba y otra aquí pero es solo un estuche no tiene dos compartimentos pero es muy espacioso y me gusta a ver si puedo abrirlo y aquí tenemos un montón de cositillas tengo bolis de tinta de gel que era un pack que compré en la tienda Tiger este estuche es de Aliexpress que me costó así baratito que además este estuche si lo compras en papelerías te puede costar mucho dinero y por eso yo lo encontré en Aliexpress y dije tengo que aprovechar y comprármelo a ver tengo ya aquí unos bolis que son mate con forma de animales que son borrables que aquí en la parte de atrás tiene la goma para borrar es de tinta azul la punta es de 0,4 milímetros que me conforma centímetros a milímetros y aquí también tengo unos bolis con un degradado que es fino pero tiene un degradado así de colores tengo unos celos para así decorar y que son preciosos y ahora os digo en dentro tengo unos bolis estabilob swing swing cool pastel y también tengo los fluor aquí dentro que estos subrayadores a mi me encantan pero os voy a enseñar una cositilla que para mi es muy curiosa que por ejemplo la punta de este boli uy digo de este subrayador con la del estabilobos es diferente este tiene las dos puntas así perfectas triangular como siempre conocemos pero este las tiene redonditas las tiene como cortadas y es muy curioso porque luego a la hora de hacer el lettering que es un tipo de de letra para así hacer títulos y todo eso viene perfecto este subrayador y a mi me gusta mucho hacer títulos con este tipo de subrayadores también tengo ya aquí en este estuche pegatinas tumblers que encima hace nada vinieron y si os habéis dado cuenta son todos rosas son todos rosas y a mi me encantan porque venían packs en aliexpress morados rosas negros y dije el rosa el rosa también tengo subrayadores voz mini que tienen en plan así dibujitos con frases que son preciosísimos ya hemos terminado con el primer estuchito y os voy a enseñar el siguiente este estuche es de aliexpress también que es de gatito suave muy bien de precio a mi me gusta y no es típica textura así como estuche iba a decir falso porque es que hay algunos que son copias así que el pelo no es pelo es terciopelo que es una cosa muy diferente pero este se nota que es suave la cremallera es fácil de abrir y aquí en dentro tengo subrayador tengo bolígrafos que son de punta 0,4 milímetros que es muy fina la punta no sé si se verá a mi me encantan estos bolígrafos porque aparte me sientan muy cómoda a la hora de escribir con estos bolígrafos porque da igual si escribes de lado o con la punta recta o hacia el otro lado va a seguir escribiendo y la tinta de estos bolígrafos no es seca es líquida y es muy fácil de escribir y de usarlo por encima de un subrayador eso sí pero lo que no se puede hacer es en plan escribir y luego pasarlo con el subrayador tienes que dejar que la tinta se seque porque es que si no el subrayador se va a manchar la punta y va a extender la tinta del bolí se va a ver muy feo consejo del día bueno aquí tenemos un estuche de un melocotón que así tiene cuadraditos y es muy bonito el estuche de todo rosa se habrá colado algún morado pero tengo este bolí que para jugar en clase viene de lujo cuando estemos en guardia que el profesor no haya venido me pongo así con los compañeros y a pasar un buen rato tengo aquí unos subrayadores que son de estos chiquititos que me parecieron muy kawaii y muy curiosos son pasteles pero la tinta es como más oscura al tono pastel pero es preciosa el estabilobos que este es flúor no es pastel bolis así que esto me lo compré yo de la papelería con mi paguita que también venía con uno morado y con uno azul que son preciosos preciosos tengo ya aquí otro subrayador mini y tengo un edding rosa y ya muy cuidado otro estuchito el estuche todo rosa el estuche todo 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 azul que bueno aquí tenemos de todo un subrayador borrable cuando lo vi en la tienda tiger dije no puede ser y encima los packs que quedaban eran rosas con también morado y era el único que vi con azul y verde y dije esto para mí no puede ser me lo tengo que coger aquí tenemos el estabilobos que nos faltaba en el pack y ya os dije que aquí tengo todo lo azul el flúor y el pastel también del otro pack de estos que son como así como diría hamsters que tienen forma de hamster y un montón de bolígrafos a ver si yo creo que se ve bien de todas formas aquí por detrás también un montón de cositas pero todo azul todo azul este estuche tengo pocos bolígrafos porque he pensado que al ser de este tamaño y así de espacioso me puede servir como neceser para educación física o para cuando me tenga estos 10 especiales que las chicas entendemos para llevar aquí las cositillas desodorante perfume y las cosas que necesitemos para educación física y eso tengo aquí yo un bolígrafo negro de punta fina de 4 centímetros 4 milímetros 0,4 milímetros que me confundo es espachurrable tiene un montón de pelito es suave y me encanta un bolí kawaii de estos del express que venía un pack con un estuche con unos 10 o 15 bolígrafos así que son preciosos y además pintan muy bien yo estaba pensando van a venir con la tinta seca o van a venir con algún problema pero la verdad es que no a ver las formitas son un poquito raras curiosas pero son bonitas la verdad pero a mí ya me extrañaba algo de la tinta pero cuando los empecé a probar a la primera no tenía que hacer ni un rellego así sino lo ponía intenté hacer así una línea y salió la tinta no estaba seca así que un puntito que nos llevamos y bueno ya hemos terminado revisando estuches enseñando mi cuadernito que tengo ya para hacer frases y yo espero que os haya gustado el vídeo si de verdad os ha gustado dejaros ahí un buen like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós